Buenos días mundo, corazón amigo, las gotas son como lágrimas y los ojos manantiales que emanan perlas, gemas son de sentimiento, emociones y de dádivas, surtidores son de amores, de regueros como esencias, el aliento como pulsos y los labios como párpados, soplos como pensamientos de las entrañas, son pálpitos, son sabores que se escapan de los néctares del alma, besos setéreos y cálidos, y suspiros como pétalos de las manos desprendidos que cayendo en el vacío van alfombrando sentidos, hálitos son como dédalos donde vive lo perdido, como latentes sonidos, amores son como poemas, caricias de lo querido, compañeros son de sueños que de la mano cautivos afloran entre los giros de ráticos laberintos, como páginas de un libro, el tiempo ha tomado nota, va quedando el estribillo, y escritos sobre cuadernos se van grabando los hitos, reliquias en los recuerdos, como bálsamos que brotan, y una fuente de una fuente de delirios, y senderos como zurcos en la piel, que van marcando el camino, líneas son de las estrofas de la vida en su placer, en las pupilas la miel, y el dolor en la mazmorra, versos son como agua bien, amor que no siendo hielo, es del corazón amigo, soy lo que escribo, y lo que tú sientes al leerlo.